Para que veas, la naturaleza es muy sabia. Todo esto está lleno de, iba a decir olivas, de uva. Y esto, si le dices, ya ha salido uva, te lo comes. Mira, te comes una de estas y te pilla un dolor de barriga que te llevan al hospital casi. Y cuando la uva está perfecta para recoger, se llena todo de avispas, que todas las avispas empiezan a comerse ellas primero las uvas. Entonces te encuentras uvas super chungas y uvas que están listas para coger y te dan ganas de pillarlas, pero todo está lleno de panales o mini panales de abeja que, como te acerques, te revientan las avispas. Entonces, esta zona, en verano, es como una zona restringida porque te fundan las avispas. Entonces, un fruto que te ofrece la naturaleza, pues tienes que luchar por él. Pero bueno, y todo esto es la uva, porque antiguamente se hacía vino aquí, obviamente, y no con esto, sin todos los campos. Iba a explicar un poco esto, pero conforme lo iba diciendo, iba pensando, qué tostón, ¿a quién le importa esto? Así que nada, aquí se fabricaba vino y ya está. Y bueno, esto es un dato curioso e interesante. El vino que se fabricaba aquí se enviaba a Andorra en un carromato con caballos por caminos de la montaña. No había carretera, entonces nada, dos semanitas ahí de viaje hasta Andorra a vender vino. Y hablando de Andorra, ojito, lo que me he pillado. Bueno, aparte de una mochila nueva, que esta es especial para cámaras, lo que ya me estoy cansando un poco, la verdad. Y la nueva adquisición de este pepino de objetivo. Es un 70-200 G Masters y de focal es un 2.8. Esto es un pepinazo de objetivo. La verdad, aquí me he dejado la pasta, pero lo que disfruto estas cosas solo lo sé yo. Y para que te hagas un poco una idea de las fotos que se hacen con este objetivo, te voy a dejar aquí un par de fotos para que veas lo que he hecho últimamente con esto, que he colgado en mi Instagram y otras no, y otras que colgaré seguramente. Pero estoy flipando con este objetivo. Esto está un poco desastre, la verdad. Y me gustaría rediseñarlo todo un poco. Esto igual lo modifico, todo eso, limpiarlo y vaciarlo, poner estanterías de verdad bien puestas, pero me da una pereza terrible. Esto es uno de los primeros business que montamos, los amigos y yo, grippers. Aquí pegatinas. Y aquí el producto en sí. Esta bolsa, mira. Todo esto son rodas de skate. Buenas. He encendido el ordenador para que me dé más luminosidad. Espérate. En realidad, no creo que te enseñe nada el ordenador. No lo sé, no lo sé. Hace unos 12 años, más o menos, con un amigo, Felipe, comenzamos un negocio de skate, básicamente. Una marca de skate, grippers se llamaba. Y la base de este negocio era que nos inventamos un producto, una idea, para solucionar un problema. Y lo patentamos y todo. El problema era que tú cuando patinas, cuando la gente hace skate, siempre rompe las bambas, las zapatillas. Y siempre, bueno, normalmente nosotros las rompíamos, nos cambiábamos de par de bambas un par cada dos semanas. Entonces, realmente era bastante pesado cambiar tanto. Pero es que ese no era el problema del todo. El problema real era que cada día rompías cordones. Entonces, bueno, vale romper las bambas cada dos semanas, pero ya los cordones cada día era insoportable de cambiarlos y tal. Y cualquier skater que me esté viendo sabrá de lo que hablo. Entonces, se nos ocurrió inventar una pieza para los cordones, para que por lo menos te duraran más. Una pieza muy económica y que encima te ofreciera un poco más de grip. Ahí nosotros, con muchas luces, pues realmente se nos ocurrió esta idea. Grippers. Eran estas piecitas que lo bueno es que eran de goma. Eran de un material realmente muy bueno. Entonces, por ahí introducías el cordón y llevabas las piezas al lateral de la bamba. Te quedaban las piezas tipo así. En principio te ponías dos, aquí y aquí. Ah, no, era aquí. Aquí arriba te ponías aquí y aquí. Bueno, depende de cada uno como rompía más. ¿Ves que aquí ya está un poco roto? Y eso que he patinado muy poco, ¿eh? Y aquí también. Pues te los ponías aquí y en principio ya no se rompía más el cordón. Y te aguantaba. Te aguantaba por lo menos hasta que te cambiabas de bambas. Y realmente iban muy bien. Hasta incluso proporcionaban más grip. Porque al ser de goma agarraban más la lija del skate. Hicimos muchas pruebas, patentamos este producto, fabricamos un molde, nos dejamos una pasta. Y cuando ya lo teníamos todo listo, un packaging, todo, todo. Nos lo curramos, que flipas. Fotos. Increíble era el proyecto. Cuando ya lo teníamos listo y se empezó a vender, y se empezó a vender bastante bien. Era, me parece que era 50 céntimos cada pieza. Y era un pack de, no sé, de 3 euros al final. Era como una bolsita con estas piezas. Entonces, lo que ocurrió... Voy a ir directamente al grano. ¿Por qué no fue bien este negocio? Porque esto duraba demasiado. ¿Qué pasaba? No se rompía. Entonces, ¿dónde está el negocio en vender una pieza tan barata, tan económica, si nunca más la tienen que cambiar? Bueno, sí, se rompían al cabo de... Pero de un huevazo de tiempo. Ahora no me acuerdo. No sé si era... A mí me duró, creo que un año, ¿eh? Pero es que era increíble. Aguantaba muchísimo. Entonces, no era tanto porque aguantara. Sino porque como se agarraba al skate, nunca se acababa de lijar. Entonces, solucionaba tan bien el problema que se hacía inviable el negocio. Así que dijimos, no pasa nada. Primer error. No nos daremos por vencidos. Vamos a intentar explotar la marca. Entonces, sacamos material de skate. Unas ruedas de skate que molaban bastante. Eran súper simples, súper lisas. Estas eran de 53. Y era una marca muy buena. Porque nos lo fabricaba el mismo que fabricaba, bueno, una marca muy reconocida. Y eran poliuretano, me parece, 100%. Ahora no me acuerdo cuánto tenía que ser. Pero eran buenísimas. Realmente, yo aún las uso. Fabricamos ruedas, tablas de skate, que no tengo ninguna ahora mismo porque se vendió todo. Y camisetas. ¿Qué ocurrió? Que a mí me gusta diseñar y fabricar y todo esto. Pero al final, un negocio se basa en que tiene que haber margen para sobrevivir, ¿no? Entonces, este negocio era tan competitivo y tan de... El skater es muy tacaño. Y encima está de moda en el mundo del skate como parecer. Rollo que parece que tengas menos, eres mejor. Si eres un pijo, eres peor, ¿no? Entonces, claro, los skaters siempre iban súper tirados. Tablas hechas polvo. Y nosotros vendíamos un producto como que nos currábamos mucho las tablas, el diseño y todo. Y al final, se vendía por 25 euros la tabla. Y nos costaba unos 15 euros más o menos. El margen era ridículo. A todo eso iba sumado el IVA. Y bueno, ahí realmente llegamos a la conclusión que no nos valía la pena gastar tanto tiempo y esfuerzo para algo que al final dejaba súper poco margen y que encima las tablas te currabas el diseño y el momento que lo montabas, los ejes y las ruedas, en ese momento desaparecía el diseño porque en un skate grindas y jodes la tabla, como es normal. Entonces, claro, ahí nos dimos cuenta que al final tanto esfuerzo y tanto de esto, pa' nada. Entonces, bueno, no nos valía la pena realmente. Y abandonamos este negocio. Realmente iba bien, iba subiendo, se vendía todo, pero no nos merecía la pena, la verdad. Buscábamos algo más. Y nada, hay que seguir haciendo proyectos y proyectos. Yo soy un viciado de los proyectos y de crear cosas. Entonces, la puedo cagar mil millones de veces que voy a seguir adelante porque me encanta hacer esto, básicamente. Y algo muy importante, un fracasado es aquel que se rinde. Pero aquel que no se rinde y se vuelve a levantar, nunca se hará fracasado. El fracasado es el que se rinde. Y esto no es que me rindiera, es que abandoné porque no me gustaba el proyecto realmente. Me di cuenta que me gustaba patinar, no vender material de skate. Porque el poco margen que te dejaba, digo, para eso hago otra cosa, esto no me merece la pena. Pero me dio un conocimiento brutal para todo lo demás. Empiezo a estar un poco cansado ya. Y no sé si te mola este tipo de vídeos, pon en los comentarios porque a mí me mola enseñar cosas y tal, pero no quiero ser un pesado. Entonces, pon en los comentarios, dale like, porque así a mí me sirve para saber si funciona o no. Y sacaré más vídeos de estos, explicando más tips y más cosas. Porque está guay compartir conocimiento a mí, me gusta. Y nada, estoy ya cansado. Dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente V-Log.